Buenos días Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se dice Good morning en español? Buenos días Sí, buenos días B-U-E-N-O-S-D-I-A-S ¿Cómo se dice Good evening en español? Buenas tardes Bien, buenas tardes B-U-E-N-A-S-T-A-R-D-E-S ¿Cómo se dice Good night en español? Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches Oh, oh, lo siento B-U-E-N-A-S-N-O-C-H-E-S ¡Gracias!